... Cuando se habla del cultivo del tabaco en Canarias... ...sólo hay un referente, La Palma... ...y sus vegas tabaqueras de la caldera de Taburiente... ...en El Paso y Breña Alta... ...cultivo que ha tenido a lo largo de la historia... ...diversas evoluciones con su crisis... ...pero sigue en pie, se sigue cultivando... ...y los chinchaleros continúan elaborando... ...el mejor tabaco puro canario, el palmero... ...tal es así, que por ahí abundan marcas... ...que pretenden confundir al consumidor y al turista... ...de que son palmeras... ...pero nada tienen que ver con La Palma... ...y con el puro palmero... ...por cuatro razones contundentes... ...no contienen tabaco palmero... ...no son hechos a mano... ...no se hacen en La Palma... ...y el precio lo dice todo... ...y si este va en relación con la calidad... ...ya se pueden imaginar... ...el valor... ...de lo que va en el mazo de puro... ...la calidad del tabaco palmero... ...su cuidada selección de la semilla... ...su proceso de cultivo, secado y cura... ...las técnicas artesanales... ...tradicionales de elaboración... ...sus mezclas de tripa, capa y capote... ...hacen un variedaje único... ...para el buen fumador de puro... ...porque logran aromas y sabores en boca... ...envidiables de famosas marcas mundiales... ...como las procedentes del Caribe... ...por eso, cuando pida un producto de aquí... ...asegúrese de que sea de aquí... ...para que no le metan gato por liebre... ...y el productor no es ético... ...que juegue a la confusión... ...por eso hay que ser exigente... ...en la completa identificación del producto... ...un vaso de puros de La Palma, vale lo que vale... ...por su tabaco, por su artesanía... ...por su mezcla, porque es de La Palma... ...y en esto, los palmeros, sí son los mejores". ...yo aprendí en una fábrica que había... ...y me ponía al lado de los tabaqueros... ...a aprender y después por la tarde... ...me dejaban hacer un puro o dos... ...porque hay que arreglar material... ...y así poco a poco estuve aprendiendo así... ...hasta que pasaron un año y algo... ...para ser puro ya, de verdad... ...no, después me fui a trabajar a La Palma... ...una fábrica cubana... ...y estuve allí 15 años... ...y después vine aquí y ya me puse la tabaquería... ...y es tu tabaco propio y sabe como lo que tienes... ...y la ariga que haces con ello... ...porque el tabaco breña es importante... ...porque el tabaco breña... ...es el que le da el sabor al puro... ...y el cubano pues le da el aroma... ...y el Brasil la fortaleza... ...entonces se hace una mezcla de todos esos tabacos... ...y es como lo que va el puro ya. ...el tabaco se va en abril... ...para que de tiempo se caiga en junio, julio y agosto... ...que son los tres meses del tabaco... ...breña que estamos recuperando ya el breña que había antiguamente... ...y entonces ahora por lo visto no la caía... ...antes le caía a un modo azul... ...que por eso se apareció el tabaco de La Palma... ...y ahora ya vuelve otra vez a hacer el tabaco de La Palma. ...y ahora hay que esperar a que se seque... ...con ustedes más o menos así como este... ...la parte así... ...entonces ya se guarda ya. ...este es un puro de hoja... ...puro de hoja le ponemos... ...cubano, Brasil, breña y capotes agua... ...primera hoja que es el capote le da, la ayuda a arder... ...después el cubano le da sabor y después el breña le da el aroma... ...últimamente se está cultivando un poco más... ...pero estuve un poco dejado eso y que era una pena ¿no?... ...porque el tabaco de La Palma para mí es uno de los mejores... ...ahora parece que se está sembrando un poco... ...pero claro no hay muchas ayudas, no hay nada... ...el tabaco es el mejor tabaco que he vivido aquí... ...el mejor tabaco del mundo es el caldera para mí... ...para el que se ha abandonado... ...ahí ya no se siembra nada... ...porque creo que está la caldera y el clima de la caldera... ...bueno para el tabaco... ...como el pulparmero siempre tendría que tener... ...tabaco breña, tabaco de La Palma... ...entonces se pone un 30% de tabaco de La Palma... ...y la forma que se hace también... ...porque dicen que los puros se hacen todo igual... ...pero yo pienso que no... ...hay sistema, hay una forma de hacerlo... ...de colocar el tabaco y de hacer el tabaco... ...la forma de colocar la tripla... ...no, por el color y por el aroma... ...sí, ser fumador de puro... ...y conocer tabaco breña... ...que mucha gente no lo conoce... ...claro el pulparmero tiene que tener su precio... ...porque claro, el tabaco todo... ...no como algunos puros que hay por ahí... ...que dicen que son de La Palma... ...y lo que es picadura y papel sintético... ...y eso pues claro, tiene que ser barato... ...esto es lo que sobra del tabaco, picadura... ...y después el papel es un papel... ...la capa y el capote es un papel sintético... ...eso es pues muy barato... ...y ahí tenemos un poco de competencia... ...y entonces claro, entonces ya la competencia... ...y la crisis que hay... ...que la gente no se puede comprar un puro caro... ...pues compra un puro de 30 céntimos, 20 céntimos... ...y no va a pagar un euro por un puro de estos... ...estás cuenta... ...la crisis pues llega a todos sitios... ...puro es una cosa... ...es un tabaco que es natural... ...como tú siembras cola, lechuga... ...que lo siembras... ...y no le echa insecticida, ni le echa nada... ...sino lo que da el campo, ¿no?... ...estoy preparando a mi hijo ahí... ...que el que se va a quedar con esto... ...y yo pues le estoy sellando una mano aquí... ...para que él... ...ya él sabe bastante, ¿no?... ...pero todavía le queda algún retoquito... ...que yo antes de retirarme ya... ...ya lo dejo al corriente... ...buas infinidades... ...para mucha gente importante... ...ha hecho puros y bueno... ...para don Felipe González... ...pues lo ha hecho pal rey... ...para Chichu y Bañez alrededor... ...cuando estaba vivo... ...pues había muchas... ...pues hay mucha gente... ...cuando vino el rey aquí... ...yo le hice los puros... ...y entonces los que venían de... ...no sé cómo... ...que venían con él, ¿no?... ...me han hecho unos encargos también... ...porque yo le regalábamos unos puros... ...yo regalé unas cajas y tal... ...y me siguen haciendo encargos... ...yo cuando fui a Las Palmas... ...el medio de Las Palmas... ...que fue una fábrica... ...habíamos 500 allí... ...y entonces pues... ...las cuantas rey me supongo... ...me eligieron a mí... ...para ser los puros más importantes... ...me trae el piso... ...el puro debe ser que... ...no esté muy fuerte... ...no esté muy apretado... ...también va en la prensa, ¿no?... ...que a uno le da un poco de prensa... ...hay que saber darle la prensa, ¿no?... ...y darle un tiempo por un lado... ...un tiempo por otro... ...y procurar darle... ...la misma... ...el mismo tiempo por un lado... ...que por el otro... ...si el puro fuma... ...parajito redondito... ...es que está bien hecho... ...y el tabaco... ...pues está bien colocado... ...si colocas el puro más... ...por ejemplo esto... ...tú lo haces así... ...le pones... ...bueno, voy a citar un secreto... ...esto es así, ¿no?... ...las puntas aquí, ¿no?... ...tú coges... ...te la pones así... ...porque hay mucha gente que lo hace... ...para que no tenga venas en la perilla... ...y entonces si tú le pones las venas... ...así para abajo... ...entonces al darle fuego... ...se va abriendo el puro... ...no te digo más secreto... ...no te digo más... ...es que sí... ...no te digo más encima de las rotas... CC por Antarctica Films Argentina